Mando un saludo a Caja Italia, a toda la afición villaclareña que sigue en BESBOL y el equipo del Depart de Villaclara. Quiero hablarte del juego de ayer, para mí un día muy especial, la primera vez que consigo unos himnos run. Y bueno, me hubiera gustado hacerlo con Villaclara, pero me tocó acá, así que nada, lo disfruté mucho. Lancé 7 entradas, me di 12 ponches, solo se me envasó un bateador en primer inning por una base con bola. Al contrario hubiera sido un poco perfecto, pero bueno, contento igual. Estuve muy bien con la velocidad, con todo el movimiento, con el control y nada, una experiencia muy linda para mí. Muchos lanzadores que han tenido una carrera esprendorosa y no han conseguido esto, así que me siento afortunado por haberlo hecho. Y nada, desde acá le mando un apoyo al equipo que está ahí en zona de clasificación, que está peleando por clasificarse. Saludo a las peñas de Villaclara y a toda la afición que sigue en BESBOL allá. Y nada, más adelante los mantengo al tanto también de mi implementación por acá, que sé que me siguen y me apoyan y recibo todo el cariño por acá. Los veo siempre en las redes, siempre estoy pendiente y nada, un abrazo grande. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CBACCW, ahora en YouTube.